Ella es mi última invitada, sí, después que yo entreviste a esta mujer, jamás voy a entrevistar a más nadie, es la última, bueno, la última aquí en mi casa, porque tú sabes que me mudo, así que ella es la última invitada y dije, si es la última, yo tengo que traer aquí a alguien que sea, yo creo que ya tú sabes quién es, ¿sabes quién es? La científica más guapa en las redes sociales, a quien debo gran parte de mi bienestar, de mi calidad, de mi vitalidad, gracias a sus maravillosas fórmulas, nada más y nada menos, mi última invitada es quién, la doctora Coco Marche. Hola, hola, ¿cómo estás? Ay, pero qué linda te ves. Muchas gracias, y tú no te has quedado atrás, y mira nuestra audiencia, qué bellezas, gracias por estar aquí. Gracias por conectarse. Qué ilusión. Coco, ya sabes que me mudo y dije, mi última invitada es de lujo, eres tú. Un privilegio. Y tú sabes que yo siempre, toda la vida, he usado tus fórmulas, pero ahora me encanta que ahora yo las comparto con mi gente, está todo el mundo encantado, que saben que las consiguen en mariamarin.com, todas las fórmulas que tú has creado y las que has creado también para mí y para mis seguidoras. Entonces, mi Coco hermosa, que no te he dejado hablar, y ya la gente, todo el mundo te está mandando. Qué sorpresa, María no me ha dejado hablar, qué raro, ¿verdad? No pasa nada. María y Marín y Coco Marche quieren mucho. Así es, y Coco, tú sabes que recientemente cumplí 60 años, y ha habido un revuelo, porque tú sabes que yo nunca lo había dicho a la gente, mi edad, después salí en bikini, y quiero que sepas que el kit rejuvenecedor, que son las fórmulas tuyas, que me tienen con vitalidad, con energía, con energía rejuvenecida. Ahora, señores y señoras, ¿quién diría que María Marín tiene 60 años? Nadie. Y que yo tengo 72, es que es mi edad. Nos conservamos muy bien. Mira, no digas eso luego. De hecho, que no te lo van a creer. No es verdad, no es verdad. ¿Cuántos años creen que tengo? Bueno, yo siempre digo mi edad, las que me siguen sí lo saben, pero las que no, pues que lo adivinen. Bueno, pues que lo adivinen, que lo digan por ahí. Pues mi Coco, gracias por aceptar esta invitación, y yo tengo hoy muchas preguntas, que sé que también nuestro público las tiene. Tú sabes que cuando yo hablo de tus fórmulas, y se las recomiendo a la gente, yo siempre digo esto. Las fórmulas de la doctora Coco Marsh, las fórmulas que cargo en mariamarín.com, son de la más alta calidad. Y la gente, yo digo que todo el mundo diría, ah, lo mío es de la más alta calidad. ¿Por qué es que tus fórmulas como el Silk Face, por ejemplo, como tu Happy Tommy, como el Yodo Naciente, esas fórmulas que han cambiado la vida de miles de personas, millones, ¿por qué es que tus fórmulas son las mejores, las de más alta calidad? Pues lo son, porque pueden serlo. Y lo que quiero decirte es que cualquier otra empresa podría crear fórmulas de la misma calidad. No es que Coco Marsh es la científica más experimentada, más inteligente y con más recursos, sino que soy una de las pocas personas que no solamente desarrollo las fórmulas, sino que soy propietaria de las fórmulas, propietaria de la manufactura. Y por muchos años me dediqué a manufacturar para muchas empresas. La primera estipulación que te pide cualquier empresa a la hora de que les formules algo, es que sean fórmulas que no les cuesten mucho. ¿Cuál es el resultado? Pues este es el resultado. Estamos hablando de un cosmético de la piel. Yo quiero que ustedes vayan a su tocador, donde ustedes tienen su crema más cara que han comprado, y lean los ingredientes. El primer ingrediente es agua. Tú compras un suero que te puede costar 70, 80 dólares. El primer ingrediente es agua. ¿Por qué? Porque el agua, utilizan el agua como una emulsión y tú no sabes cuánta agua te llega. Pero ¿cuál es el resultado? Que ese mismo producto, si en lugar de iniciarse con agua, se iniciara con materia buena, tú tendrías un producto más concentrado. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, con Silk Face. Con Silk Face, cara de seda. Que nunca antes, y ellas me han oído decirlo, que nunca antes en la industria de la belleza se habían utilizado los extractos de seda para la piel. Tú eres la primera persona que ha creado este producto que está causando sensación. Desde la primera vez que yo lo usé, y tú lo sabes, yo llamé a Coco y le dije, ¡Oh my God! Lo usé una vez y me fascina el brillo, la luminosidad que me da en la cara, la hidratación. Y según lo he ido usando, cada vez me doy cuenta que sigue mejorando mi cutis. Sí, es una reparación. Porque mira, las buenas noticias son que cada día tu cuerpo repara y cada día te puede rejuvenecer. La verdad es que los años van pasando, pero si nosotros le damos al cuerpo lo que le hace falta por dentro y lo que necesita por fuera, el organismo repara. Silk Face es la fórmula más concentrada que existe en el mercado. No hay absolutamente nadie que esté utilizando los extractos de la seda porque son muy caros. Y la mayoría de empresas a las cuales yo les he formulado y otras empresas les han formulado, no tienen el poder económico de decir, yo voy a crear un producto que tiene un coste inicial muy alto porque son muchas las personas que tienen que ganar dinero. Pero ustedes saben que yo soy la que creo las fórmulas, la que las manufactura y simplemente van de nosotros a ustedes. Y con la ayuda de mi gran amiga María Marín, pues aquí tenemos el empuje y el testimonio. Ahora mismo acabo de llegar de Telemundo. Estuve en Telemundo esa tarde donde la presentadora es una fiel utilizadora de Silk Face y estábamos hablando de los extractos de la seda y esa veniendo. Yo lo utilizo todos los días. Y es que el cambio que tú ves en tu cutis jamás lo vas a tener con otras fórmulas porque no existe ninguna fórmula hecha con extractos de seda. Y si es la primera vez que te conectas y a lo mejor no habías escuchado del Silk Face, yo sé que tus seguidoras, mis seguidoras, son fieles usadoras. Eso está bien dicho. Sí. Bueno, y que nos lo digan en los comentarios. Si tú sigues mis canales y tú has probado Silk Face, cuéntanos cómo te ha ido. ¿Te ha funcionado? ¿No te ha funcionado? Yo estoy segura de que te ha funcionado, pero la verdad es que es la única fórmula que tú te la pones y al día siguiente tú te ves mejor. Te ves con un aspecto más juvenil, más natural, más lustroso, el cutis más uniforme porque un problema de la edad es que conforme nos vamos haciendo más mayores perdemos esa unión de colores y la piel no es tan uniforme. Entonces cuando la piel se hace más uniforme, tú puedes salir a la calle sin absolutamente ningún maquillaje y te vas a sentir bien, te vas a sentir segura porque tu piel se va a ver juvenil como cuando tú tenías 20 años y no te maquillabas. Eso es lo que yo siempre digo, que el Silk Face te dé ese glow como el que tienen las muchachitas jóvenes. Y uno de los testimonios que siempre recibimos es que nos dicen, estoy usando nada más que el Silk Face y ya no me pongo ni foundation. El brillo que te da, la luminosidad te hace sentir que tú no necesitas ya un foundation. Claro que puedes usar un foundation. En foundation quiero decir un cover, ¿cómo se dice? Base. Pero aún sin la base, tu piel se ve tan bonita. Y las fórmulas de la doctora Coco Marsh como el Silk Face, cara de seda, es parte de un kit que lo consigues en mariamarine.com. Es parte de un kit que se le llama el kit rejuvenecedor. ¿Por qué fue que le pusimos ese nombre? El kit rejuvenecedor, que el Silk Face es una de las fórmulas. Bueno, diles, ¿qué más tiene? ¿Tiene Silk Face? Tiene Silk Face, tiene el magnesio y tiene el Hoppy Tommy. Que hablando del magnesio, tú hablaste hoy precisamente en Telemundo, te vi hablando del magnesio, que el magnesio es algo que todo el mundo lo esté escuchando. Pero la gente dice, ¿cuál es el mejor magnesio? ¿Cuál utilizo? ¿Por qué es que yo debo tomar magnesio? Que todo el mundo dice que es magnesio. Me han oído ya decir, pero yo quiero que la científica sea la que te diga. Porque es que además del Silk Face, el magnesio te ayudaría a estar rejuvenecida, a verte más bella. ¿Por qué, doctora? Pues mira, la cuestión es que hoy precisamente como mencionabas, sube la mesa caliente con Giselle Bondet en Telemundo y me entrevistaron sobre el magnesio. ¿Qué es lo que ocurre con nuestro cuerpo cuando nosotros le damos magnesio? Pues lo que sabemos es que el magnesio es un mineral esencial para reparar, es un mineral esencial para descansar, es un mineral esencial para la piel y para la función cardiovascular. Uno de los problemas que las mujeres tenemos es que a veces no dormimos lo suficientemente bien. El magnesio, si tú te lo tomas por la noche, actúa como un relajante, relajante muscular, relajante neurológico, y no necesitas tanto, 600 a 800 miligramos de magnesio antes de acostarte, aporta muchísimos beneficios que rejuvenecen. Y las buenas noticias son que si tú no estás durmiendo bien y tú tomas magnesio, tú vas a descansar mejor. ¿Tú sabes lo que yo he notado con el magnesio? Y Brito, nuestro luminotécnico, nos comentó que al usar el magnesio, lo que sucede es, no es como que el magnesio te da sueño, me tomé, es que te relaja la mente, me acuerdo cuando Brito me dijo, María, todo eso cuando uno se acuesta, que uno empieza a pensar en todos los problemas del día siguiente, todas las tareas, todo, como que te deja decir, vamos a dormir y olvídate de eso para mañana. Te relaja. Y esa es la función, porque en realidad el sueño, cuando hablamos de la bella durmiente, el sueño en inglés le dicen sleep, the beauty sleep. Se llama, sí, así le dicen en inglés. I need my beauty sleep. Necesito mi sueño reparador, ¿verdad? Mi sueño de belleza. Y es que el sueño, tú lo sabes, si tú trasnochas una noche, no descansas bien, quizás no tuviste o dormiste, dormiste pero no dormiste profundamente, no te levantas fresca y bien. Tanto los hombres como las mujeres, porque creo que eso es importante que lo aclaremos, pueden utilizar self-face, pueden utilizar magnesio y se van a beneficiar de todo. Ahora, la otra fórmula del kit rejuvenador, rejuvenecedor, ¿por qué es tan importante? Ustedes, si me siguen en redes, ustedes saben que yo hablo del vinagre de sidra de manzana todos los días. Yo fui la primera persona en redes, en español, que habló del vinagre de sidra de manzana y de acidificar el estómago. Hace 10 años, cuando nadie hablaba sobre acidificar el estómago, Coco March hablaba de que tomaran vinagre de sidra de manzana. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el pH esté correcto en el estómago para poder digerir, para poder adelgazar, para poder aprovechar los nutrientes. Pero muchas personas no pueden tomar vinagre de sidra de manzana porque tienen ese ardor, el moco del estómago, hay un forro en el estómago que se ha perdido, tienen una deficiencia de nutrientes en el estómago y sufren de gastritis, reflujo ácido, tienen ese ardor en la boca del estómago que no les permite poder utilizar el vinagre de sidra de manzana. Y aún hay gente que aún tomando el vinagre de sidra de manzana, María, tienen reflujo, no tienen buenas digestiones. Y si tú no digieres bien, no vas a reparar bien, porque no vas a aprovechar bien. Happy Tommy quita todo eso. Si tú tienes reflujo, necesitas tomar cualquier producto de la familia de los prazoles, cualquier inhibidor de la bomba de protones, o necesitas tomar bicarbonato porque tienes ardor. Tú necesitas probar Happy Tommy porque ese problema desaparece. Y quiero decir Happy Tommy en español, porque me ha pasado que a veces la gente pone en español, me dice, ¿qué es el Happy Tommy? Ponen J-A-T-I, no lo entienden bien. Happy de feliz. Happy y Tommy de barriguita o de estómago, ¿verdad? Barriguita, barriguita feliz. Que lo consigues el kit rejuvenecedor que tiene el Happy Tommy, tiene el Silk Face y tiene el magnesio. Hay un kit, que le llamamos así, el kit rejuvenecedor, que tiene un descuento. Y no solo eso, si tú lo ordenas, no pagas el envío. Así que es una oportunidad maravillosa. Le voy a pedir a Brito, si por favor me alcanzas el Happy Tommy, el Silk Face, para que cuando las personas vayan a mi website, vayan a mariamarine.com, lo encuentres y te familiarices con cómo se mira la botellita. Quiero que le digas, es súper interesante, cuando yo te escuché decir de que todas las enfermedades empiezan en el estómago, hasta las manchas en la cara, tienen que ver con tu sistema digestivo. Por eso es que el Happy Tommy no únicamente ayuda a las personas que tienen reflujo, gastritis, acidez. ¿Qué otros beneficios más tiene el Happy Tommy? Bueno, como estábamos hablando, por ejemplo, de unificar los tonos de la piel. Ustedes saben que una persona que tiene problemas de hígado, generalmente va a tener una tonificación diferente en la piel. El cutis no se ve bonito, se ve de un color diferente. Y eso tiene que ver con la digestión. Happy Tommy te va a ayudar en todo el aparato digestivo. Lo primero que vas a notar cuando tomes Happy Tommy es que si tú tienes fluctuencias, si tienes gases, si te levantas por la mañana así, con la barriga planita, pero al final del día la tienes infladita, tú vas a notar que el Happy Tommy te lo soluciona, pero de inmediato. O sea, eso se soluciona de inmediato. Este es el Happy Tommy, para que tengan una idea de cómo se mira la botellita del Happy Tommy, muéstrale, por favor, las gotitas. Y eso se pone, usted va a empezar, son gotitas que, eso no tiene sabor, lo vas a poner en un poquito de agua antes de cada comida, y simplemente tú vas a contar 15 gotitas diluidas en un poquito de agua, y te tomas esto antes de cada comida. Y yo te prometo, yo te doy mi palabra, que tú vas a notar una diferencia, pero desde el primer día. Y si tú tienes problemas de reflujo, de que te acuestas, de inflazón, de inflamación, todo eso se mejora y lo notas como se utiliza. Y son productos que desde la primera aplicación tú vas a notar una mejora. Y a veces no nos damos cuenta que para tú poderte ver bella, para lucir rejuvenecida, para tener vitalidad, es un trabajo, como tú dices, que es de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Exacto. Por eso es que el Silk Face, por ejemplo, ¡ay, enséñale nuestro nuevo envase del Silk Face! ¡Mira qué belleza! ¡Mira qué lindo! Ustedes saben que yo soy enamorada de todas las fórmulas que yo he creado, y cuando yo les enseño un producto y hablo con pasión, es porque hay tanta investigación y hay tanto cariño puesto en la fórmula. Pero es que luego también en el empaque hay mucho cariño, porque a mí me encantan todos los envases bonitos. Entonces, este nuevo envase viene con un dosificador muy especial, porque recuerden, Silk Face no necesitas mucho. Tú me dices un poquito tu cara y lo que vas a hacer es que con este dosificador vas a echar un par de gotas en la palma de tu mano y como vas a tener el rostro humedecido, con esa cantidad... ¡No me lo gastes, que este es un mío! Con esa cantidad, con la piel húmeda, te lo vas a aplicar. Yo acabo de venir de televisión, así que voy cargada de maquillaje, no lo vamos a poner hoy, pero tú te lo vas a aplicar y vas a ver que se absorbe muy rápidamente, aún si eres de piel grasosa, es para todo tipo de pieles y te va a dejar la piel lustrosa, juvenil y poco a poco lo que va ocurriendo es que el tono es unificado, que ya las manchas se van aclarando y eso es algo que no existe hoy en día con ningún producto natural. No hay ningún producto de seda que exista. Esta es la primera fórmula hecha, 100% de extractos de seda que te van a dar unos efectos y el aroma es 100% natural, no tiene nada, de hecho, self-face es tan natural que tú puedes hacer con self-face lo mismo que haces con Happy Tommy, te lo puedes comer, no tiene absolutamente nada químico, es 100% natural y eso es lo más importante, porque cuando tú utilizas un cosmético, ese cosmético debería ser efectivo, pero natural, que te ayude a reparar y a rejuvenecer. Y eso es lo que siempre le digo a las personas cuando van a mi tienda, yo le digo, vayan a mariamarin.com, lean sobre las fórmulas de la doctora Coco March y vas a ver, usted busca, tú buscas el ingrediente, usted lo googlea y se va a dar cuenta que es natural. Así como lo es, por ejemplo, el kit provocativa, que fue un kit que la doctora Coco March formuló para mí y para mis seguidoras, para ayudarlas a llevar sus relaciones íntimas a otro nivel. Y una de las cosas que yo te dije cuando estabas formulando el gel vaginal, el lubricante, te dije, quiero que sea totalmente natural, que se lo puedan comer y así me dijiste, María, esto es tan y tan natural que no es para comerse, pero si se lo comen, no pasa nada. Y eso es importante porque queremos utilizar productos especialmente en el área íntima que es donde se absorbe muchísimo, que no crean toxicidad porque esa belleza que tú tienes a cualquier edad, esa mujer radiante que tú eres, tiene que continuar sin que nos enfermemos. Y el gel vaginal que creaste es maravilloso, tiene ácido hialurónico, tiene sábila, tiene extractos de avena, para blanquear, para blanquear tus partes íntimas y tiene ácido hialurónico. Y todos esos ingredientes, la idea que yo tenía cuando tú me encargaste la responsabilidad de crear algo tan delicado para una mujer como puede ser una crema para aumentar el líbido o el gel vaginal que es un gel hidratante y rejuvenecedor, o sea, no es solamente para tener relaciones, es para rejuvenecer tu área íntima, por eso tiene todos esos elementos, para las mujeres que tienen esa área descoloreada, eso se aplica todos los días, un poquito igual que te pones en tu cara de arriba, te pones una crema en la cara de abajo, también nos la tenemos que cuidar y los resultados son que es beneficioso y que a la misma vez las mujeres notan una mejora en su lubricación. Y la doctora Coco lo hizo a base de agua de coco. La mayoría de los gels en el mercado cuando tú los pruebas tienen un sabor un poco como aluminio o como ácido y este gel quiere decir que si la pareja está teniendo intimidad que quieren como yo digo probarse no tienes que preocuparte a que el sabor sea amargo porque tiene un sutil sabor a coco. Lo otro que formulaste en el kit provocativa fue que esto no lo hay en ningún lado. Ningún sitio. Aquí Coco March inventó el líbido booster para mí y para mis seguidoras y es un activador sexual que lo que hace es que cuando tú te lo pones en tu parte íntima activa la circulación bueno yo aquí científica no eso si te gustan los múltiples yo te digo te va a ayudar porque lo que hace es que para que una mujer tenga estímulo necesita que haya una circulación tiene que haber un fluido de sangre y en ese fluido de sangre tiene que haber oxígeno porque necesitamos que toda esa área tenga un estímulo nervioso lo que el líbido booster que yo creé para María tiene son elementos de nuevo 100% naturales que ayudan a estimular esa área producen un cosquilleo y lo puedes aplicar en él y en ti y bueno los múltiples los múltiples oh para mí para mí es importante es una fórmula que la disfruto mucho y lo otro que también formulaste que está en el kit provocativa son las divinas seromonas que yo no salgo a ningún lado sin ellas las seromonas que imitan las seromonas naturales de una mujer que cuando una mujer con de nosotras emanamos seromonas ¿qué es lo que sucede? pues que no te dejan tranquila te tienen por donde van van cayendo si activas el deseo sexual de otro hombre activas ese interés tú te lo pones y de repente tú vas a decir pero ¿y qué es esto? porque es que pero mira estoy llamando la atención vamos a ser claras si tú tienes pareja póntelo solo cuando estés en casa porque lo que no quieres y salir a la calle y que conforme vas caminando pues que tú sabes luego eso crea luego no queremos problemas de relaciones y que nos hagan responsables así que si tú como yo eres una mujer casada pues yo me lo pongo cuando me hace falta y en ese momento pero no para irme de compras al supermercado porque luego tenga cuidado ahora si usted es soltera eso es un must un must significa que es algo que usted debe que siempre debe llevar contigo mis feromonas se llaman men magnet formuladas por la doctora Coco March especialmente para mí y para ustedes para mis seguidoras men magnet men magnet en español significa imán de hombres y el men magnet el libido booster and the feminine private gel el gel lubricante es parte del kit provocativa que también tiene un descuento si compras los tres productos las tres fórmulas y no pagas envío lo mismo que el kit rejuvenecedor que ha causado sensación desde que lo lanzamos que fue después de mi cumpleaños que cumplí 60 años y mire la vitalidad y la energía que tengo y quiero darte las gracias porque tus fórmulas de verdad que funcionan que son de la más alta calidad como yo digo usted se va a dar cuenta cuando tú usas las fórmulas de la doctora Coco March tú te vas a dar cuenta de la diferencia te invito a que visites mariamarine.com en este momento bueno no desde que acabemos ¿verdad? o en este mismo momento no hombre que acabemos pero mire les voy a decir una cosa si usted está utilizando un suero para su cutis una crema y no ha notado nada es porque no hace nada cuando usted utiliza las fórmulas que va a encontrar en mariamarine.com usted va a notar la diferencia porque ahí sí se hace algo oye vamos a dejar que la gente se vaya a cenar vamos verdad bueno pues muchísimas gracias por haberse conectado los espero te espero a ti pronto en mi nueva casa tengo unas ganas que sabes que el 8 de agosto oficialmente voy a cortar así el lazo para que ustedes entren a mi hogar 823 823 muchas gracias muchísimas gracias tú sabes lo que yo digo cuando me despido digo así yo digo si robas tú vas a decir que sea un beso si lloras que sea de alegría y si tienes un antojo que sea de visitar mi tienda mariamarine.com así que vamos adiós